Tu quieres irte, me quieres dejar, solo en tus noches después me llamarás. Yo quiero arrullarte, arrullarte, acunándote en las olas del mar, en el mar, ligándote un granito de arena, así tú en la niebla escapar no podrás. Y junto a mí te quedará, ay, 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 yo quiero tenerte, tenerte, atado con un rayo de sol, de sol, así con su calor, la tiniebla no vendrá, y tu amor escapar no podrás, y junto a mí te quedarás. Mas tú te alejarás, y en la tiniebla te perderás, y solo, solo, solo en la noche me llamarás. Yo quiero arrullarte, arrullarte, acunándote en las olas del mar, en el mar, ligándote un granito de arena, así tú en la niebla escapar no podrás, y junto a mí te quedará, ay, 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 ay No podrás y junto a mí te quedarás Más tú te alejarás y en la tiniebla te perderás Y solo, solo, solo en la noche me llamarás Yo quiero arrullarte, arrullarte aculándote en las olas, en el mar, en el mar Yo quiero tenerte, tenerte atado con un rayo de sol